Vamos a ser problemica, se ve, se ve cuando nos pinta un penal, cuando pasan ese tipo de cosas que nosotros siempre intentamos apartarnos y no meternos en esas cosas. ¿Y qué pasó en esa acción de Dave Mayer? Porque a simple vista, cuando uno observa la repetición en video, se ve como que se queda estático el jugador. ¿Qué cree que pasó en esa acción? No, por ahí no sabemos, pero alguien gritó mía. Alguien gritó mía detrás y Dave pensó que era yo y es por eso que él se agacha. En realidad, no sé la verdad quién lo gritó, pero pasó, pasó. Y es entendible, la reacción de Dave es que él se agacha, yo le pregunto que qué fue lo que pasó y me dice que escucha mía. No sé si fue Jairo el que le gritó mía, es Colmillo, pasa en muchas veces. Pero igual, yo creo que Dave nos ha ayudado mucho jugando de central, a pesar de no ser su posición y lo importante es que va a seguir trabajando para mejorar. Pensando en lo que se viene ahora, ir a Guapiles y esa cuadrangular está un poco diferente a la del torneo anterior, ¿verdad? Se ve bastante, bastante apretado todo. Sí, sí, es una cuadrangular diferente, está muy reñida, los equipos están haciendo bien las cosas. Yo creo que lo importante va a ser los equipos de visita, los puntos que se pueden sacar de visita para poder ser primero. Nosotros vamos a seguir trabajando para eso. ¿Cómo se sintió con la defensa el día de hoy? Bien, bien, la verdad que son compañeros que lo han hecho bien, a pesar de no ser su puesto. Hoy jugamos con dos centrales que no juegan ahí, ni Heiner es central, ni Dave es central, y sin embargo lo hacen, intentan cumplirlo, intentan hacerlo al 100% y eso hay que reconocerlo.